Las misericordias de Jehová Yo cantaré perpetuamente Todos los cielos tuyos son El mundo y su plenitud Misericordia y verdad Van delante de tu rostro Es bienaventurado aquel Que sabe aclamarte a ti En tu nombre se alegrará Todo el día De tu justicia será ensalzado Porque tú eres la gloria de su fortaleza Porque Jehová es nuestro escudo Las misericordias de Jehová Yo cantaré perpetuamente Todos los cielos tuyos son El mundo y su plenitud Misericordia y verdad Misericordia y verdad Misericordia Van delante de tu rostro Es bienaventurado aquel Que sabe aclamarte a ti En tu nombre se alegrará Todo el día Que tú nos dices, será el salzador, porque tú eres la gloria de su fortaleza, porque Jehová es nuestro escudo.